Hola a todos amigos de Profesor Locos y Más, espero que estés bien. Hoy aquí les tengo el saludo de canales Fox Kids, DxD, DxD, de Latinoamérica y Mabel HQ. O Mabel HQ, si ustedes que se diría, voy a hacer, que se me afecte que sería la historia de Mabel HQ también. Bueno Miguel, esta es la Brox, gracias por pedirle a mi mano con el agua desde el día de hoy. Bueno, bueno, así que empecemos. Bueno, empezamos con Fox Kids. Primero, y se conocen luego de 2005 a 2009, pero en 1985, en 2005, consistía el nombre Fox en diferentes colores. La F está roja, la U está mancheta y la X está azul claro. Ya está como un zigzag en rojo, juntas lampaditas amarillos y ahora dice Kids Network en azul. Antes Fox Kids era un bloque de Fox Channel. Y este es el nombre Fox Kids, hace su propio canal. Consistía el nombre Fox, de rojo, era para Kids, de morado. Una valla roja, una valla roja, una corva, no sé, un pompis, o asqueroso, lo que sea. No dice Netflix, de violeta. Este es el logo de 1993 hasta 1990, un año, un año, un año, bueno consistía el nombre Fox Kids que se pone como un papel rojo y la que se parece hecho de crayones, el nombre Network en rojo, bueno este logo se usa en mi manera, este es 2006, consistía que, mismo logo, bueno consistía que los papeles fueron removidos y el nombre Network también, ahora esta el nombre Fox Kids, Fox Kids en rojo, y la X como las luces, y como ustedes saben, Cierro de las transmisiones, bueno, Cierro de las transmisiones, bueno Cierro de las transmisiones, que era una mascota que era, ACHU, la mascota que se llama Jay, que estaba planteado, bueno y que estuvo gris, con unas líneas rojas, y ahora dice Jetrix en rojo, Jetrix desapareció, y fue a la plaza por Disney XD, es de 2015, luego consistía, es el nombre de Disney XD, en verde claro, y a unas partes azules, porque se hace, de 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 de, no, lo siento que sí, eso es luego de 2015 a 2020, el mismo logo, saben que las partes azules, fue, fueron removidas del canal, y esta, gorrito de verde, neón, y fue repasada por, es que se sabe, ACHU, ECHU, ECHU, MADE, ACHU, MADE, ACHU, ECHU. Este es un juego de 2020 actual, el OCHO, TIA, el un rectángulo de color, de color rojo, y la palabra Mabel en blanco y el rectángulo cuadrado negro y después HQ en blanco. Así que en esta parte no me suscríbete, dale like y recogerá la compártela con tus amigos. Nos vemos en la próxima amigos. ¡Chao, chao! Próxima historia de los ojos y dibujos es Cinemax.